Nueve maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado, impidiendo el paso y trabajo de empleados de esta instancia. A modo de protesta, manifestaron inconformidades por los pagos retenidos que se han acumulado a lo largo de tres años. Exigiendo al gobierno del Estado que responda por la situación que estamos viviendo día con día, los maestros que está cesado y los maestros que estamos esclavizados en las aulas con el salario retenido. Necesitamos aquí platicar directamente con el Secretario de Educación, con algún funcionario de alto nivel. ¿Por qué? Porque ya nos cansamos de esta situación. Reclamaron también que se les ha negado la atención médica por parte del Issste. Tenemos compañeros, tenemos por ejemplo ahorita una compañera que se accidentó, es de las compañeras que está con salario retenido y pues no tiene servicio médico, entonces no puede ausentarse de su escuela porque no le dan una incapacidad, porque no tiene un talón de pago. Ahora nuestros hijos requieren servicio médico también. Aquí se están afectando a las familias completas de nosotros, no nada más a nosotros como trabajadores. Tenemos varias situaciones en el Issste que atender y no tenemos ninguna prestación.